Quiero amarte Muéstrame el camino pa' robar tu corazón Y sin tanto cuento encontrar nuestro valor Esta noche quiero amarte Esa noche voy a sentirte y abrazarte Para sentir tu cuerpo Quiero amarte Esa noche voy a sentirte y abrazarte Y jamás olvidarte Quiero que tú sepas Que me muero por estar contigo Todo tiene sentido Quédate que es lo que yo pido Acércate poco a poquito Que tu mirada se quede conmigo Bailemos en un rinconcito Y mira, mira, pégate conmigo Oye, gitana, como tú me miras Oye, gitana, como tú me bailas Esta noche quiero amarte Esta noche voy a sentirte y abrazarte Para sentir tu cuerpo Quiero amarte Esta noche voy a sentirte y abrazarte Y jamás olvidarte Y jamás olvidarte Quédate a mi lado Y yo te enseñaré Mi madre dice que mi abuela era mulata Traemos en la sangre Traemos en la sangre el sabor De la música y la fiesta Tengo ganas de regalarte mi corazón Y con esta improvisación Darte mi amor Que yo a ti te quiero Que yo a ti te quiero Bien lo sabes Porque eres la causa de todos mis males Pero ven y dame un beso Ven y ven y dame un beso Ya no te hagas del rogar Quiero amarte, quiero amarte Quiero sentir candela Aunque la rumba solo empieza Donde quiera que te encuentres Llevarás mi sabor en tu mente Aún llevo tu perfume Y no quiero que se esfume Solo quiero contarte Que esta noche quiero amarte Siete días a la semana Niña linda Doce meses tiene el año Yo solo quiero tenerte Ya no me hagas daño Porque esta noche quiero verte Esta noche voy a sentirte Ya no te hagas del rogar Quiero amarte, quiero amarte Porque esta noche quiero verte Esta noche voy a sentirte Ya no te hagas del rogar Quiero amarte, quiero amarte Quiero amarte, quiero amarte Gracias por ver el video.